Amigas y amigos, continuamos y reconectamos con José Toro Hardy, él es economista, amigo de esta casa, también es experto petrolero. Ahora cambiemos la perspectiva, desde el punto de vista de política internacional, esta medida de alivio de sanciones por parte de la Casa Blanca ha sido criticada con el objetivo de crítica hacia la administración de Joe Biden. A su consideración, doctor, ¿qué ha hecho esta administración? ¿Ha dado su brazo a torcer? ¿Pone a prueba las buenas intenciones de Estados Unidos o la admisión de buenas intenciones que tiene Estados Unidos por parte de Venezuela para facilitar una vía de arreglo, alivio humanitario? ¿Qué considera usted? Bueno, yo lo que creo es que el gobierno de los Estados Unidos logró sentar nuevamente al gobierno de Nicolás Maduro en la mesa de negociaciones. En cualquier negociación se empieza por aprobar lo que luce más fácil y entonces después se van incorporando nuevos temas para negociar. Eso es lo que ha dicho. Sentar nuevamente en la mesa de negociaciones a Nicolás Maduro y a cambio de él le ofrecen una flexibilización muy limitada de sanciones por seis meses para que Chebrón aumente producción. Pero ¿a dónde va a parar ese dinero de aumento? Bueno, a pagar deudas que PDVSA tiene con Chebrón. Al mismo tiempo, recordemos que no solo la parte petrolera, también se están liberando recursos en el orden de 3 mil millones de dólares, quizás un poco más, para atender cuestiones de tipo humanitario y también cuestiones de tipo eléctrico en Venezuela. Pero esos recursos no los va a administrar el gobierno de Venezuela. Esos recursos los van a administrar las Naciones Unidas directamente. De manera que creo que no tiene hasta el momento los acuerdos que se han logrado en esta primera fase de las negociaciones, digamos una excepción tan amplia ni puede afectar los mercados petroleros ni los precios del petróleo, es simplemente con aquel cuento del palo y la zanahoria. Aquí hay una zanahoria, si cumple con los acuerdos podrán venir otra zanahoria. Pero de paso, si no cumple con los acuerdos podrían venir palos. Yo creo que hasta el momento lo que se logra es sentar a Nicolás Maduro hasta el momento. Ahora, quisiera compartir con usted y con nuestra distinguida audiencia, doctor, unas declaraciones de Nicolás Maduro donde condiciona la participación política desde el punto de vista para estas elecciones de la oposición, pero libre de sanciones. Es decir, estas son las condiciones que impone uno de los integrantes que a veces sabemos que es incluso el dueño de la cancha, el dueño del balón, es el dueño del equipo completo. Veamos a continuación las declaraciones de Nicolás Maduro. Vamos a dialogar, porque nosotros queremos unas elecciones libres en Venezuela, libres de sanciones, libres de medidas coercitivas unilaterales. O hay elecciones libres de sanciones, o hay elecciones libres de sanciones. Ahí está el dilema. Elecciones libres, ¿quieren? Justas y transparentes. Elecciones libres de sanciones, libres de medidas coercitivas unilaterales, que las quiten todas, que se las lleven todas para ir a unas elecciones frescas, bonitas, buenas, en el momento que la Constitución determine. Y el Consejo Nacional Electoral como órgano rector. La palabra que diga el Consejo Nacional Electoral, palabra sagrada. Eso sí, nosotros vamos a buscar, doctor Jorge Rodríguez, jefe de la Delegación de Negociación de Paz de Venezuela, nosotros vamos a buscar las mejores condiciones para que haya elecciones libres de sanciones. Bueno, ahí encomienda al psiquiatra de Miraflores este tipo de tareas. ¿Qué tan difícil puede ser esto lograr en este primer peldaño de la escalera, doctor? Bueno, no, en este primer peldaño luce muy difícil, pero recordemos que la situación del gobierno es muy compleja. El dólar empezó, el bolívar empezó a deslizarse otra vez. La inflación que está repuntando, la situación económica se transforma otra vez, vuelve otra vez a agravarse. Digamos, hay límites a los cuales ellos saben los riesgos que pueden incurrir si van más allá de la cuesta. Pero, desde luego, ni la comunidad internacional, ni la oposición, ni nadie de Paz de Venezuela va a aceptar que simplemente haga unas elecciones que no estén supervisadas, que no haya garantías, que no haya supervisión internacional. Porque lo que queremos es que haya elecciones que sean justas y libres. Hasta el momento no son así, no han sido así, no lo demuestra la experiencia. ¿Se va a lograr en las negociaciones? Yo espero que sí. Yo espero porque eso es lo que vamos a necesitar. Más puede decir ese señor sino lo que está diciendo. Si es una cosa diferente, bueno, entonces ya te he hecho el mismo. Sí, esto es retórica política, sin duda. Ahora, doctor, quisiera, para advertir al soberano, a nuestros venezolanos, en nuestro país, sobre otra retórica política que puede llegarle. ¿Este tipo de actividad de Chevron puede mejorar las condiciones de combustible, de acceso al combustible al venezolano, que todavía reclaman en muchas ciudades del país? Bueno, fundamentalmente, el aumento de producción va a destinar a los Estados Unidos. Pero recordemos que para poder aumentar esa producción, se va a reactivar una de las cuatro plantas mejoradoras de crudo en la cual participa Chevron. Para poder reactivar esa planta, mejorar el crudo, hacer las mezclas adecuadas, en lugar de importar los diluentes, los diluentes desde Irán, se van a poder importar desde los Estados Unidos, poder hacerlo Chevron directamente. Eso, eventualmente, puede mejorar los niveles de producción del crudo que les puede ser procesado a nuestras refinerías y a un costo probablemente menor, que implica traerlos desde Irán, que es del otro lado del mundo. Hablando de la participación de actores internacionales, recientemente vimos un mensaje posteado en la red social Twitter de un investigador periodista estadounidense, indicando sobre operaciones dudosas de un tanquero venezolano de combustible encurazado. Esto es contrabando. ¿Estaría esto ocurriendo desde hace tiempo con la anuencia de gobiernos extranjeros? ¿Esto ha ocurrido? ¿Su consideración al respecto, doctor? Bueno, yo no sé si con la anuencia de gobiernos extranjeros, pero es evidente que ha venido a ocurrir. Porque nosotros hemos visto que para va y pasear las sanciones han venido llegando tanqueros, incluso con los transponders apagados, han venido llegando tanqueros a lo mejor de iraníes o de otras procedencias, pero es una manera de va y pasear las sanciones. Yo creo que el hecho de que con los aumentos de producción se puedan venir al mercado que mejor nos remunera, que es el mercado americano, puede ser positivo para Venezuela. Pero entendamos, esta operación también tiene mucha crítica por parte del gobierno. Hay mucha gente dentro del gobierno que lo que está diciendo es que si no va a pagar impuestos, si no va a pagar regalías, ¿cuál es la gracia de hacer esto? Bueno, la gracia es que para poder hacerlo hay que hacer inversiones, y esas inversiones tienen un efecto multiplicador dentro de la economía. Sí, por supuesto, es como reconstruir un historial de crédito. Para reconstruir este historial de crédito tienen que pagar sus deudas. Es decir, me imagino que quieren recibir ya regalías por esta producción petrolera, pero primero tienen que salir de estas deudas, tienen que ahorrar esos compromisos. Claro, lo que pasa es que las deudas son mucho más grandes que las que... Ya vemos ahí que Venezuela acaba de ser condenada a pagar en el caso de Pono Puffili, que hay unas cantidades inmensas. También está el caso de Dalex, también inmensa la cantidad de deudas que hay que cubrir. Yo diría que ha habido una serie de sentencias muy graves. Pueden afectar mucho a Venezuela. Pero yo diría que la más seria de todas las sentencias que se ha pronunciado en los últimos veintitantos años fue pronunciada cerca de la Plaza Bolívar con un señor que gritaba ¡Expropies! 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 Y a partir de ahí, en esa sentencia terrible, empezaron buena parte de los años que ha ocurrido después la economía venezolana. Coincido con usted sobre ese trágico episodio de la historia contemporánea donde empezó la debacle profunda de la propiedad privada, donde se perdieron todas las garantías de inversiones que tenían décadas en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por hacernos entender el complejo mundo de este intercambio comercial. Esperemos que haya sensatez, esperemos que no tengamos sorpresas próximamente. Un gran abrazo a la distancia, por favor. A la orden, sí. Seguro que sí, seguro. Conversábamos con José Toro Jardi, él es economista, amigo de esta casa, también es experto petrolero. Ya venimos.